Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio express del podcast de FIRA. Les saluda como siempre en este espacio Cecilia Arista y digo express del podcast así porque como extra extra de las últimas noticias en esta emisión del podcast queremos compartirte una gran oportunidad que tenemos en FIRA para impulsar iniciativas innovadoras o proyectos tecnológicos innovadores que contribuyan a incrementar la productividad en el sector alimentario y bueno pues discúlpame y perdóname si soy repetitiva pero quiero recordarte justo ahora que estamos por conmemorar el día internacional de la agricultura este 9 de septiembre que el mayor reto que tenemos desde ya y para los próximos años es lograr producir alimentos suficientes para todos y bueno dicho lo anterior quiero darle la más cordial bienvenida en esta emisión a nuestro compañero subdirector de desarrollo de la innovación tecnológica en FIRA él es Renato Navarrete Pérez que nos va a platicar de qué va de qué se trata esta convocatoria FIRA a la innovación tecnológica que es esta iniciativa que tenemos hola Renato ¿qué tal? Bienvenido al podcast de FIRA. Hola Ceci buenas tardes muchas gracias un gusto saludar a todos. Perfecto oye Renato a ver cuéntanos para nuestros compañeros FIRA que nos escuchan y también para quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales ¿cómo surge la convocatoria FIRA a la innovación tecnológica y qué busca la institución incentivar con esta medida con esta iniciativa? Claro que sí Ceci con mucho gusto esta iniciativa la convocatoria FIRA a la innovación tecnológica surge de la necesidad de FIRA por impulsar y promover proyectos tecnológicos innovadores que sean capaces de atender los objetivos estratégicos que como institución nos hemos planteado y en específico me refiero a los objetivos de productividad de inclusión financiera y sostenibilidad ambiental como tú sabes Ceci estamos pasando aquí en FIRA por un proceso de transformación digital importante estamos convencidos que la tecnología y la innovación pueden representar la oportunidad de atender los problemas más urgentes del sector de una manera eficiente de una manera sostenible es por esto que como institución nos hemos planteado hacer esta convocatoria para hacer un llamado a los proyectos tecnológicos innovadores que están en el sector actualmente para nosotros identificarlo y promoverlo dentro de nuestros objetivos y de nuestras relaciones de negocio es por eso que estamos el día de hoy impulsando esta convocatoria. Oye Renato sabes que pienso que es muy importante definir lo que es innovación para que no quede mayor lugar a dudas cómo definimos innovación en FIRA qué podemos considerar como innovación tecnológica. Podemos definir la innovación Ceci como un proceso en el cual buscamos transformar un problema una necesidad en una solución y a través de este proceso transformador que pudiera ser a partir de algo totalmente nuevo o también a partir de mejoras en los procesos y operaciones existentes entonces en el marco de esta convocatoria podemos considerar una innovación tecnológica como aquel proceso de creación de un producto de un servicio cuyas características sean mejores a los procesos anteriores es decir esta innovación te va a ayudar a resolver un problema de una mejor manera de una manera más eficiente y entonces el punto de la innovación tecnológica es justamente generar ventajas específicas para la institución para la población objetivo entonces así podemos definir una innovación tecnológica Ceci. Muy bien perfecto bueno ahora sí cuéntanos qué es esta convocatoria a la innovación tecnológica de FIRA cómo se desarrolla de qué se trata quiénes participan. Claro que sí Ceci en esta primera edición de la convocatoria estamos orientando el proceso a la presentación de soluciones tecnológicas innovadoras que se encuentren en etapa de implementación comercial es decir que ya se encuentren operando en el mercado y que sean proporcionados por empresas o profesionistas en el país y que permitan incrementar la productividad primaria en las unidades de producción agropecuaria forestal y pesquera y aquí quiero reiterar que estamos buscando soluciones que se encuentren en etapa de implementación comercial por lo menos en los 12 meses antes a la aplicación de esta convocatoria y que tengan como máximo tres años operando en el mercado también quisiera comentar que pueden participar proyectos tecnológicos digitales y tradicionales es decir no digitales la primera convocatoria Ceci está dirigida a empresas y profesionistas y otras entidades especializadas que tengan una innovación que ayuden a la productividad y que tenga operaciones en la república mexicana nos puedes decir qué fases tiene la convocatoria si se tiene en este proceso de la convocatoria estamos considerando 10 etapas de implementación la primera fue la publicación de la convocatoria la cual realizamos durante el mes de agosto la segunda etapa es el proceso de inscripción de estos proyectos el cual está disponible hasta el 23 de septiembre del presente en paralelo a esta institución de proyectos vamos a tener sesiones de orientación la siguiente sesión de orientación es este próximo viernes 9 de septiembre los invitamos a participar la tercera fase de este proceso es una vez que tengamos los proyectos inscritos vamos a cerrar inscripciones el 23 de septiembre y a partir de ahí el comité evaluador el cual está compuesto por funcionarios de diferentes instituciones del sector para calificar a los proyectos inscritos con base en 8 dimensiones principales estas dimensiones pues son la capacidad de la innovación tecnológica presentada para solucionar el problema y los impactos de esta innovación en la población objetivo de tira la facilidad y la viabilidad de adopción de la innovación tecnológica que cuenten con un modelo de negocios escalable y sustentable en el largo plazo vamos a evaluar también las ventajas competitivas respecto a otras soluciones similares vamos a evaluar si esta solución tiene vinculación con otros temas críticos como puede ser medio ambiente intención financiera entre otros queremos evaluar también la capacidad técnica y organizativa de la empresa y finalmente si es una solución digital una vez que tengamos la calificación de estas dimensiones por parte del jurado calificador vamos a seleccionar a 10 proyectos para pasar a la siguiente ronda en esta siguiente ronda les vamos a pedir a los proyectos seleccionados que nos realicen una presentación al comité evaluador en la cual pues vamos a poder interactuar más a detalle sobre las particularidades de los proyectos presentados a partir de estas presentaciones el jurado calificador va a emitir una nueva evaluación a partir de la cual se van a identificar a los tres primeros lugares los cuales van a ser invitados a participar a una ceremonia que tentativamente llevaremos a cabo en oficina central durante el mes de diciembre en este evento vamos a dar a conocer a los ganadores y a partir de ese momento vamos a comenzar con el proceso de implementación de los proyectos tecnológicos ganadores en casos de negocio de interés para la institución este proceso de implementación estimamos durará un año y daremos como fira acompañamiento a los proyectos tecnológicos que resulten ganadores en esta convocatoria es de manera general este es el panorama del proceso de la convocatoria justo te iba a preguntar eso cómo se implementarían las tecnologías seleccionadas y bueno si son por ejemplo hay premio 1 2 3 o solamente es un solo premio y hemos definido un paquete de incentivos a los tres primeros lugares que resulten seleccionados el paquete de incentivos está compuesto en primer lugar por un incentivo en efectivo el cual será dirigido para la capitalización de la solución es decir vamos a proporcionarle a los ganadores un recurso en efectivo el cual vamos a etiquetar para que sea utilizado para el fortalecimiento de la solución tecnológica que se está presentando un segundo componente del paquete de incentivos vamos a buscar la adopción de estas tecnologías en los procesos de negocio de interés para fira para lo cual vamos a definir o vamos a poner a disposición una bolsa de apoyos para la adopción de la tecnología por parte de los productores vinculados a fira y esto obviamente los apoyos todo con base en las reglas de operación que tenemos para este año un tercer elemento que también vamos a darle a los tres lugares pues es procesos de mentoría por parte de fira para el fortalecimiento de las capacidades técnicas financieras gerenciales de los proyectos que resulten ganadores de igual manera vamos a hacer una promoción comercial activa de las soluciones que resulten ganadores a través de los canales con los que cuenta la institución como son los centros de desarrollo tecnológico y finalmente vamos a acompañar al proyecto durante el proceso de implementación que será de 12 meses a partir de que resulten ganadores no entonces con este paquete de incentivos buscamos reconocer a estas innovaciones tecnológicas al vincularlos con los procesos de negocio que el propio fira está identificando oye renato si hay quien está ya desarrollando una innovación tecnológica así como dices ya de manera comercial pues tiene los derechos me imagino intelectuales seguro del producto entonces ya seleccionado los proyectos ganadores que que hay con esta parte de los derechos de autor como como aplica para quien está implementando quien está aportando la solución es un buen punto así si los derechos de autor como bien comentas pues son responsabilidad totalmente de los proyectos de las empresas que están aplicando a esta convocatoria como tal los objetivos de fira para usar la información que proporcionen los propios proyectos pues son acotados en el marco de esta convocatoria es decir toda la información que nos compartan como tal podrán ser utilizado para los fines únicamente de esta convocatoria como fira no vamos a utilizar la información que nos proporcionen para otros fines más los que se establecen en las bases de participación de esta convocatoria y queremos comentarles que esto está plasmado en las bases de participación así como en el aviso de privacidad correspondiente que está publicado también en la página de registro de proyectos súper bien oye pues cómo puede registrar quien está interesado su proyecto a esta convocatoria fira a la innovación tecnológica 2022 los proyectos y las empresas interesadas en participarse si podrán encontrar toda la información pertinente en nuestro portal www.fira.gov.mx ahí tenemos en la página principal un banner que te redirige al sitio de la convocatoria como tal en este sitio se encuentran las bases de participación las cuales contienen todas las condiciones y el proceso de la convocatoria y también se encuentra una sección titulada registro de proyectos en la cual los usuarios se van a poder capturar la información que solicitamos para la participación de su proyecto en esta convocatoria entonces todo todo es a través de la página que hemos generado para esta convocatoria accesible a través del portal de fira no igualmente se pueden registrar proyectos tanto nacionales como internacionales es decir quien tenga una solución tecnológica pero que resida en el extranjero que lo haya hecho en el extranjero aún y cuando ya tenga mercado aquí la puede desarrollar se puede inscribir si correcto es decir aquí la condición que estamos poniendo es que sean soluciones tecnológicas que tengan operación en la república mexicana por lo menos durante los 12 meses antes a la inscripción del proyecto en la convocatoria no esa es la condición bueno pues si gustas entonces solamente reiterarnos renato cuando se cierra la convocatoria las fechas más importantes en el proceso y no sé algo más que quisieras decir sí claro que sí se si hay fechas importantes a considerar ahorita estamos en el proceso de registro de proyectos el cual termina el 23 de septiembre a las 11 59 de la noche entonces a los compañeros de fira y las empresas y proyectos interesados sería la principal fecha en este momento el 23 de septiembre antes de las 12 de la noche previo a este cierre vamos a tener una sesión de orientación este viernes 9 de septiembre a las 12 horas en la cual las personas que participen podrán externarnos cualquier duda o comentario que tengan respecto a este proceso a partir de ahí después del 23 de septiembre pues ya estaremos comunicando a los proyectos que resultan seleccionados sobre los siguientes pasos a seguir pero en específico para el registro del proyecto les reitero el 23 de septiembre a las 11 59 de la noche y para cerrarse sí pues bueno compañeros de fira sólo hacerles la invitación de que si conocen algún proyecto tecnológico innovador en sus diferentes áreas de ascripción les hagan esta invitación al participar en esta convocatoria como les platicaba al inicio los objetivos que tenemos con este ejercicio son pues la atención de estos puntos estratégicos que tenemos como tira entonces hacemos esa invitación a todo el personal a transmitir este mensaje a los participantes que puedan estar interesados y por nuestra parte estamos a sus órdenes en la subdirección de desarrollo de innovación tecnológica para cualquier duda comentario sobre este ejercicio estamos en la dirección innovación arroba fira punto go punto mx innovación arroba fira punto go punto mx es ahí donde pueden compartir las dudas comentarios que tengan acerca de la convocatoria y bueno pues para quienes ya tienen un proyecto andando o en etapa de implementación comercial y requieren sólo un empujoncito o que requieren asesoría y apoyos para poner este proyecto al servicio del agro no se pierdan por favor la oportunidad de participar en esta convocatoria fira a la innovación tecnológica dos mil veintidós y si me estás escuchando hoy jueves ocho de septiembre y aún te quedan dudas mañana viernes nueve de septiembre a las doce horas está la última sesión informativa antes del cierre de la convocatoria así que puedes acceder a través de facebook live si ingresas a la página de fira que vas a encontrar como arroba fira méxico en facebook o fideicomisos instituidos en relación con la agricultura fira en la sección en eventos ahí se ve también en vídeos vas a poder ver la sesión que quedará guardada después del nueve de septiembre en la página de facebook renato pues muchas gracias por compartirnos esta iniciativa institucional con la audiencia del podcast de fira pues esperando que sean muchos los proyectos que se puedan inscribir en esta primera convocatoria muchas gracias y por el espacio y nuevamente reiteramos la invitación a todos los compañeros muchas gracias y bueno si nos escuchas en spotify como fira podcast no olvides por favor calificar el episodio con las más altas estrellitas claro hacernos llegar también tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo se arista punto es carista arroba fira punto go punto mx y compartir ampliamente por supuesto este episodio para quien está buscando una oportunidad de negocios con fira gracias a mi compañero axel escutia que está a cargo de la producción saludos afectuosos hoy en especial a nuestros compañeros de fide las oficinas de atención en todo el país y nos escuchamos hasta la próxima emisión suscríbete